Creo que el secreto está en no ponerse límites uno mismo y más bien seguir poniéndole ganas para seguir aprovechando y siempre estar atento a las oportunidades que pueden haber para así poder tomar provecho de ellas. Palabras muy claras, no ponerse límite y aprovechar las oportunidades. Así lo expresa este joven vecino de Buenos Aires de Punta Arenas, Sebastián Herrera y estudiante de la Universidad de Costa Rica. En el 2018 se ganó una beca para ir a la escuela El Espacio de la NASA en los Estados Unidos. Esta beca la otorga la Asociación Estrategia Siglo XXI, de hecho el presidente de esta asociación es Franklin Chan, uno de los mayores íconos de la ciencia costarricense. Entonces, bueno, todos los años esta beca se otorga a dos jóvenes de Costa Rica para que asistan al programa Escuela del Espacio. Es un programa de dos semanas en Houston, Texas, donde se comparte con distintos expertos en la industria aeroespacial, incluso con astronautas. Se visitan distintos laboratorios de la NASA, entonces es una experiencia sumamente enriquecedora para los que somos unos fiebres de esto, que nos encanta todo lo que tenga que ver con el espacio. Estuvo durante 15 días, a finales de julio y principios de agosto. Él habló con TV Sur Canal 14 de esta gran experiencia. La idea detrás de las dos semanas es lograr planear una, hacer una propuesta de una eventual misión a Marte. Entonces, se hacen distintos equipos y cada equipo tiene como cierta tarea de esa misión a Marte. Por ejemplo, hay un equipo que se encarga de la parte administrativa y económica, otros que se encargan de misiones robóticas ya estando en Marte, y pues diversas tareas que al final se unen para lograr hacer una propuesta de una eventual misión a Marte. Para quienes deseen tener más información, pueden ingresar al sitio web www.estrategia.cr. Los requisitos no los habla Sebastián. El proceso de selección, de hecho, está abierto ahorita para todos y todas aquellas que deseen participar. Lo pueden encontrar en estrategia.cr, si no me equivoco, es la página de internet de la asociación. ¿Qué requisitos cumpliste vos para ser elegido? Se deben presentar varios documentos, un formulario de inscripción al proceso de selección, un ensayo de por qué uno quiere participar de la beca, las notas de matemáticas, física y química y biología del colegio o de la universidad, dependiendo del caso, y dos cartas de recomendación para... y uno presenta los documentos y participa. El programa está abierto para jóvenes entre 15 y 19 años. Para este joven, esta fue una de las mejores experiencias que vivió y que lo marcó. Definitivamente, es algo que cambia la vida, no solo por la experiencia, tal vez, digamoslo así, profesional, sino también a nivel personal, porque se comparte con distintas culturas, gente de todo el mundo, básicamente, de Australia, Nueva Zelanda, Rusia, Argentina, muchos países distintos, que, pues, es una experiencia cultural sumamente enriquecedora. En mi caso, de hecho, casi que le dio cierto rumbo a mi carrera universitaria, digamos, yo estudiaba física, pero ahora me di cuenta que también una de mis pasiones es por la ingeniería, entonces comencé a ingenierar mecánica este año en la Universidad de Costa Rica también. Este joven bonaerense insta a otros a que luchen por sus sueños y no se den por vencidos.